cubre colchón impermeable que les enseño a cocinar cobertor cunero con borreguita manejamos la frazada de bad bunny les presento a goku de lo nuevo que está llegando y bueno seguimos aquí sobre la avenida circunvalación recuerden que esta tienda está muy cerca de la calle zapata que queda más o menos por acá y pues tienen todo este tipo de producto para ofrecerles ellos llevan por nombre blancos guadarrama blancos guadarrama corazones para que ustedes chequen la tienda y vean todo lo que tienen para ofrecer hay cositas nuevas novedosas que les queremos presentar y nos sigue atendiendo rosalba para servirles con que vamos a empezar en esta ocasión a mira en esta ocasión vamos a empezar con estos edredones económicos que no habíamos tenido creo que en la oportunidad de mostrarles la vez pasada recuerden que ya tenemos más videitos de esta tienda así que también los pueden checar para que vean todo lo que ellos trabajan mira ve este es un edredón matrimonial de doble vista qué precio tiene 180 pesitos lupiter y por supuesto bastantes colores verdad si mira en algunos modelos gracias viene completamente liso y hay algunos que traen decorado solo en un lado y algunos traen decorado los dos lados y 180 pesitos y es cuestión de que ustedes vengan a checar y es para ver qué les hace falta a ustedes si tú te fijas la calidad del edredón no es este para nada mala viene totalmente reforzado que eso es lo que siempre nos ha gustado ofrecerles para que no se haga así la bolsita cada que lo lavan y en su uso en general y ahorita mira lupita tenemos modelos en los cobertores de borrega que los tenemos favoritas rebajados porque queremos empezar a traer nueva mercancía pero no crea la clientela que son saldos es simplemente queremos vaciar bodegas para que vaya llegando lo de la nueva temporada si hay ofertas chicas así que aprovechen vénganse para acá ya saben que todos estos artículos nunca nunca están de sobra en casita que cada que vengan pregunten por los cobertores que tenemos de rebaja ahorita tenemos mira más de 10 modelos a 299 pesos pero ve son qué tamaño son perdón matrimonial matrimonial 299 pesos mira tenemos tiktok tenemos nada en líneas en flores en cuadros en camuflaje y cualquiera de esos les va a costar 299 pesos bastante surtido chicas en ofertas también ahorita tenemos otra oferta de cobertor igual con borrega en tela polar miren este ve para las camitas de los muchachos de los jovencitos ve igual y estos modelos los tenemos también gran variedad a 289 pesos gran surtido chicas y son ya las ofertas de este año porque ya viene todavía más mercancía claro de hecho ahorita ya te voy a mostrar ya algunos avances en los modelos para este año y ahorita nos acaban de llegar unos este listos miren este más suavecito no sé más suavecito en un degradado en tono verde y me llegó en café ve la borrega cocida y estos están en 315 pesos todavía el precio que manejamos el año pasado nosotros no hemos subido el precio hemos buscado tener los precios económicos para que lo vean quisiera enseñarte a este otro modelo ahorita ella es la compañera lore ok aquí está ve este modelo de lo que está llegando ve la borrega ajá cocida en tono rosa y trescientos quince amiga mira ve que lindo está en tono salmón que tal y esto cuesta igual trescientos quince también para los caballeros para que no se nos ofendan a ver la compañera mari mira y están empezando a llegar modelos con color de borrega diferente en verde en azul aunque por ejemplo si el modelo como este lo enseñamos en borrega beige este modelo es su color de borrega que va a llegar pero ya ahorita así si gustas ver podemos ofrecer borregas azules vino verdes rosas cafés y tenemos mucho más de setenta modelos para darles a las clientas la debida atención ve estos modelos que nos acaban de llegar modelo relieve viene un poquito más amplio y un poquito más grueso que los de trescientos quince estos salen en quinientos cincuenta pesos y lo manejamos también en quince y lupita estos modelos y mira también este otro modelo de quinientos cincuenta pesos liso modelo surco ve la borrega ve el refuerzo que trae en la costura todo nuestro cobertor le trae esa calidad en el refuerzo y quinientos cincuenta pesos también este modelo lupita muchos modelos de lo que estamos trabajando en los de trescientos quince los podemos tener también en quince esos modelos le costarían al cliente quinientos diez pesos ok si tenemos aquí exhibición para que lo vean un poquito colocado y también tienen como frasaditas de personaje así es de hecho ahorita aquí te voy a mostrar la exhibición que tenemos pero si voy a buscar que ahorita mostrarte colocado dos modelitos que ahorita acaban de llegar ya tenemos Sonic que mucha clientela nos ha estado preguntando ahorita está de moda Sonic nos llegó este nuevo de Dragon Ball y para todas las chicuelas tenemos BTS si está muy solicitado y tenemos en este momento tres modelos diferentes también me gustaría decirle a las clientes de todas las personas que siguen tu canal que nosotros no manejamos catálogo es mercancía que está día a día en constante circulación en la tienda y que entonces pues hemos tenido personas que han visto nos han favorecido viendo el primer video y vienen y quieren el edredón de perritos y ya no tenemos los que vieron en ese primer video sí o sea aquí la circulación de la mercancía es constante entonces algunas cosas ya no se tienen gracias a ustedes gracias a la preferencia de la clientela hemos tenido movimiento fuerte en la mercancía y hay modelos que sí pero que siempre si ustedes vienen buscando un edredón vamos a tener modelos de edredón modelos de cobertores para poderle ofrecer entonces me gustaría que entráramos para mostrarte dos modelos de frazadas de lo nuevo que ha llegado para que lo puedan apreciar la clientela mira todos los modelos que seguimos teniendo de cobertores miren el modelito qué tal les presento a Goku no se la van a acabar frazada providencia matrimonial está precioso el modelo realmente y nos acaba de llegar esto es uno de los nuevos modelos que nos llegó de Dragon Ball que es muy solicitado de esta serie tenemos dos modelos diferentes en esta viene Goku solo y en la otra vienen varios personajes de Goku también estas frazadas manejan a los personajes clásicos en este tenemos a Mickey Mouse con Donald y Pluto mira nada más qué bonito este es el tamaño que maneja Providencia y que es matrimonial pero si te fijas para una cama individual está perfecto porque va a tener una holgura de ambos lados linda te manejo en esta frazada te manejo a BTS a Bad Bunny que también está muy demandado y tenemos modelos de niña viene tenemos a Mimi princesas Lady Bo que también es muy solicitada miren para todas las chicas de hoy tenemos lo más novedoso manejamos la frazada de Bad Bunny y como te decía tenemos también la frazada de BTS ok ahí está y también para la gente para los caballeros no pueden faltar por supuesto frazada de equipos y los tienen casi todos ¿verdad? no ahorita solamente tenemos nos llega Pumas América Guadalajara Cruz Azul ok cuatro así es pero este es para los del Cruz Azul dos cuatro seis ocho las nueve estrellas sus nueve campeonatos para que no estén sufriendo mal aquí hay fanáticos y corroborar que sí son y que corroborar que sí son ahora hay algunos modelos de frazadas que se manejan en cobertores ajá sí por ejemplo Cruz Azul ahorita ya nos llegó en cobertor con borrega América tenemos cobertor con borrega ¿a qué precio quedaron estas? doscientos setenta pesos ahora sí vamos a ver los cobertores ahora vamos a ver los cobertores mira qué bonito se ve con la novia está precioso o sea porque no viene solito no viene con su novia nada más que hay que recordarle a los clientes que este modelo se toma para niño y para niña porque muchas personas nos dicen que si lo tenemos en una borrega o tenemos el modelo para niños pues piensan que este es solamente exclusivo de las niñas o borreguita azul ¿no? aquí es y sin embargo tanto para la empresa como para nosotros desde que viene Steve y viene la la novia pues es un modelo completamente unisex el de Steve que ya ves que hermoso está tenemos aquí nos acaban de llegar modelo de princesas y para niños este es el que vimos miren de Stitch de Stitch ve la frazada que ahorita mostré de Mickey es de las que llegó en también cobertor tenemos a Lady de Dragon Ball miren muy socorrido muy solicitado manejamos hombre araña nos llegó hombre araña Hello Kitty los Avengers también también los Avengers llegaron Cars tenemos más de 12 modelos los Simpsons los Simpsons los tenemos en este en este cobertor y también nos llegó Frida Kahlo ah ok Pau Patron sí Mickey Mouse sí y para los señores ahí está las Chivas el Cruz Azul y como te decía también América y varios modelos más este cobertor lo tenemos a 555 pesos matrimonial matrimonial amplio hay bastante surtido bastante bastante así que aprovecha ahorita también quisiera que aprovecharan para los bebés para los pequeños de la casa nos acaban de llegar cobertor cunero con borreguita mira qué belleza qué tal ve miren por dentro aquí el bebé no pasa frío pero por nada ajá y tenemos modelos también nos llegó vean mis pastelitos ok también muy solicitada y para niños el hombre araña aquí te voy a mostrar a los Avengers que también como nos lo piden que lo tenemos tanto en cobertor como también ahora desde bebés ve y así como viene también en cobertor así es así es ve todos los modelos prácticamente aquí colocamos solamente una pieza de cada modelo para poder tener surtido ok yo quiero ver la de mis pastelitos a ver qué tal se ve claro que sí que ya saben que es muy solicitada este ¿qué será? ¿artista? ¿personaje? ¿persona? eso pues yo influencer es un influencer para las niñas que les enseña a cocinar miren lo que a lo mejor para en algún tiempo para algunas que son de mi edad que luego me dicen por acá que ya estoy betabel este con nuestros tiempos fue la tía cositas que nos enseñaba a hacer manualidades y eso mis pastelitos pues las enseña a guisar a las niñas es su reemplazo así es preciosa ¿qué precio? 279 pesos el cobertor cunero igual muchísimos modelos así es así es viene el osito teddy viene bambi la gatita marí Stitch también también Stitch aquí lo van a encontrar así es todo y todo y eso es lo que tenemos en los cobertores de cunero queremos mostrarte también lo que nos acaba de llegar siempre hemos manejado cubre colchón y ahorita lo tenemos disponible este modelo y el impermeable el repelente en todos los tamaños miren aquí te voy a mostrar ahorita lo que consideramos se maneja como el cubre colchón normal viene en algodón capitonado amplio para colchón alto ve su resorte igual para ajuste para ajuste y mira no es sencillo date cuenta que trae un forro para que no se ensucie tan fácilmente o si se te llega a derramar algo en la cama que nunca falta un accidente te soporte muy bien para que no se ensucie el colchón lavable 100% en casa y este lo manejamos en tamaño individual matrimonial queenside y quinside ok los precios individual 215 pesos matrimonial 269 pesos quinside 289 pesos y quinside 305 pesos este se maneja solamente en blanco ha venido clientela a preguntarnos si manejamos de color y no este nosotros lo manejamos en blanco sobre todo por higiene porque mucha gente viene a solicitarlo para hospital y todo eso y pues casi todo lo solicitan en blanco si la verdad a mí me encanta todo este producto porque pues también es una forma de mantener más limpios nuestros colchones así es y en y en con mayor durabilidad ajá ahora bien esto es lo que nos acaba de llegar el colchón repelante o impermeable mira en apariencia la clientela puede decir pues se ve más delgado cómo puede ser posible que sea más caro o que me digas que es de mejor calidad que lo que les acabo de mostrar pero una checa la cubierta es en tela de algodón también sí el tipo de sellado con el que va fíjense ya es diferente el plástico es diferente y si tú lo tocas Lupita tócalo por favor ve no es un plástico que tú consideres con el que vas a sudar y todo eso sí es tela pero es nada más yo siento como que repelente ajá ¿verdad? así es sí pero viene la tela de algodón con este tela repelente y con este termosellado es con lo que están unidas ajá ve la amplitud del colchón para un colchón de esos que traen las colchonetitas sí y esto va a ayudar a este va a evitar que si se te cae el cafecito el refresquito pues se ensucie tu colchón y igual este nos llegó en los cuatro tamaños en el tamaño individual tamaño matrimonial en el tamaño individual cuesta trescientos veinticinco pesos no perdón en el tamaño individual trescientos sesenta y cinco pesos en el tamaño matrimonial trescientos ochenta pesos en Quincy cuatrocientos treinta y en Quincy cuatrocientos ochenta pesos y a este le llaman individual a un lado a un lado si quieren así a veces son muy buenos a veces tenemos no sé bebés en casa o enfermitos ajá enfermitos enfermitos que de repente ya no 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 pueden este no se controla ya tan fácilmente todos esos detalles nosotras a cierta edad hay no no llegan accidentes y llega a pasar algún accidente entonces esto prevé o las mascotas porque luego sí las mascotas ahorita me acabo de acordar de la mía sí que ya me ha hecho dos tres de las suyas ajá entonces esto nos va a ayudar a que nuestros colchones se ensucien y si se fijan el material que se utiliza en nuestros protectores es para que se laven en casa no para que sea todavía un gasto más de tintorería o cosas así es para que todo sea este de rápido de lo más práctico práctico hogareño posible así es así es y mira este otro es un cubrecolchón impermeable muchas personas ya saben que a mí me gusta mucho rememorar las cosas del pasado con la familia en la casa y todo eso no porque sea viejita sino porque bendito Dios todavía me tocó las mamás las abuelitas que ponle el pañalito de tela y el calcancito de hule y cosas así y mira este protector es como lo que antes nos ponían de pañalito de hule de calcancito de hule con la otra parte como en toallita ajá para conservar el colchón ajá este es un cubrecolchón impermeable sí este nada más nos llegó en tamaño matrimonial ve la amplitud para envolver el colchón y llegó económico es una empresa que se está dando a conocer pero que está teniendo artículos de muchísima calidad este está en matrimonial solamente en 267 pesos pero también de excelente calidad así y por supuesto el precio está muy muy bueno muy muy accesible sí y me gustaría mostrarles a a a tus seguidores unas bellezas de almohada que nos acaban de llegar para las personas que les gusta así y dormir y y sentir que se hunden en su almohada me acaban de llegar unas almohadas que mira permíteme estas almohadas nos acaban de llegar miren si ve y no se deforman y las pueden maniobrar y las pueden apachurrar y ve vuelven a su forma normal manejan en su relleno la misma tecnología de soñar mira toca por favor el relleno y se siente si como pelito de ángel que no se como tenga el pelo en el ángel pero de que esto está bien suavecito ay si yo si los he tocado entonces si si el pelo de ángel bueno pelo de ángel pelito como pelito de ángel si y es una belleza está está súper suave si y de verdad esta también la ventaja es para las personas que son un poquito más dedicadas en casa de que quiten el relleno por el cierre cosas que algunas almohadas no lo tienen quitar todo el relleno con cuidado lavarla volverlo a colocar no se les va a deformar no es un relleno que se va a pelmazar ni hacer lo pueden meter hacia la lavadora y no se va a hacer bolita si va a conservar su su este su textura y vela y esta almohada viene por par la estamos manejando solamente en el tamaño estándar y cuesta 290 pesos el par el par el par imagínense viene en su bolsita en su estuche mira práctica a ver qué marca es esta marca JAR marca Jardines ok y también nos está trayendo una empresa que se llama Vicky Home este mismo tipo de almohadas con la misma calidad me gusta más económica y de excelente calidad así es a 290 el par más todas las almohadas que en los videos les hemos mostrado pero este es algo este es un producto nuevo y de excelente calidad ok es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que son las dos tiendas es igual en las dos así que pueden ustedes preguntar por Rosalba que los va a estar esperando verdad así es la señora de la diadema la que siempre está acá fuera gritando ajá y cualquiera de mis compañeros atiende con gusto pero claro yo los puedo atender estoy un poquito más en la tienda en la tienda chica que está al ladito y aquí como ven es a lo mejor un poquito más tranquilo y podemos estar a gusto con todos los clientes hacen envíos claro que sí hacemos envíos a cualquier parte de la república y sin un mínimo si ustedes consideran que les mande una toalla eso es lo que les mandamos se hace la cotización para mandárselos por los medios más económicos ya sea a correos ya sea una paquetería o ha habido clientes que nos han enseñado que quieren que se les ponga en alguna terminal en alguna parada de camiones que van hacia el destino que ellos necesitan y ahí se deja su mercancía la tienda lleva por nombre Blancos Guadarrama y sus horarios de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde además de que sus formas de pago eso me gusta mucho nuestras formas de pago efectivo transferencia bancaria cobro con tarjeta en el cual no cobramos ninguna comisión escúchenlo bien no hay comisión en pago con tarjeta y por supuesto les dan el servicio algo más que deseen agregar pues que los esperamos esperamos a la clientela que nos siga favoreciendo con sus compras estamos aquí para servirles y muchísimas gracias despedimos despedimos a la señorita chicas nos falta todavía el videito de toallas recuérdenlo y bueno yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego go go